Bueno, afortunadamente ya se está controlando, tenemos unos pequeños reductos de gente en la calle, pero la policía y el ejército están haciendo su trabajo, están conduciendo a quienes encuentran amotinados hacia la zona de La Pepita, la plaza de mercado y algunas otras zonas que han querido moverse algunos delincuentes que quieren afectar la integridad y los bienes de los ciudadanos facatativeños. Precisamente hablando un poco de esto, ¿qué ha sucedido con los jóvenes y las personas que estaban tirando piedra allí en el centro de Facatativa? Bueno, ya hay algunos, iba a pasar precisamente a revisar cuántos tenemos en este momento ya conducidos aquí a la estación, vamos a mirar y obviamente mañana haremos las denuncias en fiscalía que correspondan, afortunadamente la tenemos allá mismo en la Secretaría de Gobierno y las determinaciones que el señor alcalde tome también para poder judicializar a todas estas personas. Vimos que tuvo que salir la policía, los carabineros, también las personas allí del batallón, ¿cómo fue este control? Bueno, nosotros temprano avisamos la situación a los organismos de seguridad, estuvimos atentos, estuve personalmente al frente de la situación y cuando se armó la situación, pues afortunadamente tuvimos la reacción necesaria para poder ir dominando y no permitir que se dieran más graves los desmanes. ¿Cómo se va a manejar la situación esta noche y el día de mañana? Pues ya el señor alcalde ha leído el decreto donde hay ley seca, toque de queda y obviamente pues exime a las personas que se están desplazando hacia nuestro municipio, a quienes tengan que salir a laborar temprano, pero hay restricción en la movilidad de motos, hay restricción en la movilidad también de vehículos que sean sospechosos y obviamente estaremos atentos de cualquier circunstancia. Secretario, entonces el mensaje para la comunidad, por favor, ¿no? Saben que hay jóvenes y consumidores también de droga que aprovechan estas circunstancias para armar este tipo de desmanes. Muchísimas gracias por la información. Con todo gusto.